Bienvenidos, es un gusto saludarlos, darles la bienvenida de nuevo a este espacio que tenemos tradicionalmente, esta cita de cada semana que nos sirve para poder entrar en profundidad en uno de los temas noticiosos de los últimos días y hoy hemos escogido la economía y específicamente la economía antioqueña porque la Cámara de Comercio de Medellín acaba de presentar un informe que da cuenta de lo que está pasando y de lo que podría pasar aquí en nuestro departamento en los meses siguientes y si se quiere en los próximos años pues a raíz de la pandemia mundial de este problema de salud que se está metiendo también con fuerza en los asuntos económicos y la Cámara acaba de presentar ese estudio y hoy vamos a entrar entonces un poquitico en profundidad en relación con ese tema. Antes de presentarles a mi invitada de hoy vamos a recordarles que hay unas cuentas en Twitter y hay también una etiqueta también en esta red social para que ustedes interactúen con nosotros. Están las cuentas del canal, la cuenta personal mía, Marín Periodista, la cuenta de la Cámara de Comercio que se llama Cámara Medellín y por ahí por Twitter pues pueden presentar también sus opiniones en relación con el tema de hoy utilizando la etiqueta a punto teleantioquia. Ahí está entonces la interacción por si quieren entonces plantear sus opiniones. Les presento entonces a la invitada de esta noche, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina Vélez de Nicolos. Presidenta, es un gusto saludarla. Bienvenida a punto, bienvenida a teleantioquia. Buenas noches, me alegra mucho saludarlos. Igualmente un muy buen deseo de salud para todos. Bueno, acaba de presentar usted un informe que da cuenta de lo que está pasando en la economía y yo creo que podemos empezar analizando las cifras de crecimiento económico de los últimos años y lo que ustedes presupuestan como caída para este año 2020. Esas cifras dicen que venimos de dos años interesantes, promediando el 3.5%. Cuando empezó este año, este 2020, ustedes también estaban hablando de que podíamos ir más o menos por esa misma cifra, que podíamos estar más o menos en ese 3.5%. Ahora entonces, ustedes a este gráfico le han puesto una cifra roja, una cifra empicada y están hablando de que podríamos caer por allá al 2%. Sí, efectivamente es usual que la Cámara de Comercio haga unas proyecciones sobre la economía de Antioquia y para el año 2020 iniciamos el año con una proyección de un crecimiento del 3.5%, lo que ha significado realmente una recuperación, digamos, de una caída que veníamos por allá en el año 2018. Sin embargo, con la situación del COVID calculamos que la economía regional va a tener una caída que puede ser entre el 1.5% negativo o el 2, lo cual significa que si pasamos del 3.5% positivo al 1.5% negativo, estamos hablando de un decrecimiento real del 5% en el PIB. Eso, en términos cuantitativos, pues es una pérdida muy grande porque en los cálculos que hacemos, la economía antioqueña deja de producir más o menos 170 mil millones de pesos al día, lo que en 15 días significa 3.15 billones de pesos de pérdida en la economía. Y como todos sabemos, pues el tema más sensible en la pérdida de la economía es el tema del empleo. ¿Qué tanto perdimos, digamos, en trabajo acumulado? Estábamos hablando ahorita de dos años, por allá bordeando el 3.5%, después de que habíamos tenido también un 1.7% por allá atravesadito recientemente. ¿Perdemos mucho entonces con esta caída en picada en este 2020? Pues la experiencia que ha tenido el país más reciente ocurre en 1999, donde los indicadores de desempleo llegaron hasta el 20%, hasta el 20% del desempleo con dos dígitos. En el caso de este decrecimiento de la economía, pues también tenemos una pérdida muy significativa porque creemos que para 3 millones de empleo en Antioquia se pierden alrededor de un millón de empleos para volver a una tasa de desempleo del 15%. En el caso del área metropolitana, calculamos que se pierden 704 mil empleos para quedar en una tasa de desempleo del 15%. Veníamos en una tasa de desempleo del 11%. ¿Esto qué significa? Digamos, de la historia que tenemos en Colombia en el año 99, con un desempleo del 20%, nos demoramos, todos los hijos demoramos 10 años para recuperar, digamos, esos puestos de trabajo. Entonces, calcular en medio de tanta incertidumbre cuántos años nos vamos a demorar en la recuperación, pues va a ser muy difícil porque no tenemos historia. Hay sectores como, por ejemplo, el de las aerolíneas, todo el turismo, hotelería, restaurantes, que van a tener realmente unos lapsos de recuperación muchísimo más lentes. Presidenta, mire, leyendo el informe de ustedes, hablan, por ejemplo, de que en Antioquia de unos 3 millones de empleos estarían en riesgo 112 mil a 131 mil. Usted hablaba ahorita, por ejemplo, de ese 15% en Antioquia y ustedes lo elevan inclusive para Medellín por encima del 16%. ¿Es tan difícil la situación? Sí, señor, no hay duda ninguna, porque es que hay sectores que están definitivamente, están muy, muy, muy afectados. Hemos hecho una encuesta entre 1.900 empresas pequeñas, medianas, en todo el departamento y la gran mayoría han tenido que disminuir personal, casi el 95% dicen que han disminuido sus ventas. A hoy el 57% de esas pequeñas y medianas empresas están cerradas, de manera que no hay duda ninguna que el impacto en el empleo va a ser muy grande. ¿Hay un sector que a usted le preocupe en especial? Sí, evidentemente el sector más aporregado va a ser el sector de lo que se llama ORECA, que son hoteles, restaurantes, cafeterías, sin tener en cuenta el sector aerolínea y todos los servicios relacionados, porque el tiempo de recuperación de estos va a ser mucho más lento. Hay una gran preocupación por ese sector, claro. Tengo otras cifras aquí, Tomás, del informe de ustedes, acerca del impacto del que estamos hablando. Mire, por ejemplo, 55% de empresas cerradas en este momento, más del 41% de empleos formales frenados, el 95% de empresas les han reportado a ustedes caída en las ventas y el 87.8% de las empresas a las que ustedes encuestaron. Para este tipo de análisis, pues les dicen que apenas aguantarían uno o dos meses con los recursos. Cada día, decía usted también ahorita, se están dejando de producir unos 170 mil millones de pesos. El sector que conocemos como el sector manufacturero, que algunos también les dicen del sector real de la economía, ¿cómo lo analiza usted en su comportamiento a propósito de estas cifras? Se hizo con la ayuda de la Gobernación de Antioquia, de la Universidad de Dafit, con ProAntioquia, un análisis de cuáles, ya respecto a su pregunta, de un análisis por sectores, ¿cuál es el nivel de afectación por el volumen de empresas que no están operando? Y eso fue lo que nos ayudó a tomar decisiones de cuáles eran los sectores de mayor generación de empleo y por qué se debían abrir primero. Dentro de esos sectores, claramente, están todas las actividades que tienen que ver con el sector de la construcción y precisamente por eso fueron los primeros que se abrieron. Cuando hablamos del sector de la manufactura, pues ya tendría uno que hacer un detalle muy claro en cuáles de esos sectores de la manufactura son. Los primeros que se abren son todas las industrias que tienen relación con la cadena alimenticia, la cadena, todo lo que tiene que ver con el provisionamiento agrícola, el sector de la construcción, por supuesto el sector de la salud, y alrededor de estos hay un tema muy importante relacionado con la logística. Entonces, lo que pretendemos ver con este estudio es mostrar cuáles son los sectores más impactados con el desempleo para ir tomando decisiones cuáles deben ser los sectores que se deben ir abriendo de primero. Las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional, a propósito de lo que usted está diciendo de la reapertura gradual de estos sectores, a partir de este lunes, esas decisiones, ¿cómo las analiza la Cámara de Comercio? ¿Cree que hay un ajuste pertinente? ¿Están de acuerdo con ellas? Sí, son decisiones absolutamente acertadas. De manera que incluso se le pregunta a los empresarios, en medio de esta contingencia que termina ahora mismo este lunes, se les pregunta a los empresarios qué opinan sobre las medidas que ha tomado el Gobierno y el 95% de los empresarios considera que las medidas que ha adoptado son acordes y son coherentes con la situación. Sin lugar a dudas, el tema de la salud es un tema que genera demasiada desconfianza. Lo que sigue es un tema muy complejo que exige muchísima responsabilidad de las empresas y de los individuos, porque la apertura de estos sectores tan importantes para la generación de empleo implica unos protocolos de salubridad muy estrictos que nadie conoce, que no los sabemos manejar. Tendrán una incidencia muy grave, por ejemplo, en el tema del transporte público y una incidencia muy grande en todos los protocolos de ingreso, tanto a las obras como de ingreso tanto a las familias. Entonces, consideramos que son las medidas adecuadas, necesarias y que a partir de hoy tendremos que empezar a aprender todos estos nuevos modelos. Quienes hablan de una especie de disyuntiva entre salud y empleo, ¿están equivocados? ¿Hay un término medio? ¿Usted cómo lo toma? No, es cierto, hay una gran disyuntiva. ¿Cuál de los dos es más importante? Es imposible escoger. Lo que tenemos que hacer es la inteligencia con la que se ha manejado el tema, es sacrificar la economía por la salud durante estas cuarentenas y buscar una forma inteligente de reabrir la economía, porque tampoco por la salud podemos tener la economía indefinidamente cerrada. La razón de ser de la salud es el bienestar de los seres humanos y para el bienestar de los seres humanos se necesita el trabajo en la empresa, de manera que yo diría que evidentemente es una disyuntiva que necesita inteligencia y información, por eso todos esos análisis que hace la Cámara de Comercio, lo que pretenden es darle al gobierno regional la información suficiente para poder tomar una decisión de qué sectores habrían. Países como Estados Unidos, como Italia, como Ecuador, donde el asunto con el coronavirus ha estado tan difícil y que son socios comerciales tan importantes para Antioquia, pues se imagina uno que en este asunto de la exportación pues generan también una dificultad adicional. Yo creo que ese es el juego real de la economía, todos los países hoy nos necesitamos. Entonces, cuando uno mira la situación a lo que se vivió en esa región de Italia, en los Estados Unidos y en Ecuador, pues lo que Colombia ha querido hacer es aprender de esos laboratorios vivos en esos países para tomar decisiones más radicales de cuarentena, para ir haciendo la cuarentena con segmentos de población, como los adultos y los niños, para ir abriendo por sectores y sigue ya ahora otra metodología de apertura que es por regiones. Por ejemplo, sé que el gobernador de Antioquia está pensando en hacer los análisis para la reapertura de la subregión del suroeste para la traviesa cafetera. Entonces, es una disyuntiva, no hay duda ninguna. Si no hubiera disyuntiva, pues se tomarían unas decisiones mucho más simples, pero es una disyuntiva que las decisiones se tienen que basar en los datos, en los hechos, en la experiencia y tienen que tomar decisiones muy dinámicas. Todos los días cambian. Es la única cosa cierta en este momento en la incertidumbre. Bueno, Presidenta, perdónenme un segundito, vamos a hacer una pausa para cumplir con los mensajes pertinentes y ya seguimos entonces conversando aquí sobre este tema de cómo está y cómo podría estar en los próximos meses la economía antioquiana. Seguimos poniéndonos a punto con la situación de la economía antioqueña, colombiana y mundial. Presidenta, pues ante un problema como este, obviamente surgen propuestas y de pronto hay dos que se comentaron mucho en días recientes y tienen que ver con FENALCO y con ACOPI. Pues de parte de FENALCO dijo que en esto le toca poner a todo el mundo y propuso, digamos, unos sueldos como tripartitos, si se pueden llamar así, que el gobierno pusiera una tercera parte, que los empresarios una tercera parte y que los trabajadores otra tercera parte. YACOPI propuso una rebaja del 30% en los salarios para poder ayudarle a las empresas. Desde la Cámara de Comercio de Medellín, ¿cuál es la posición en relación con esto? Yo creo que tenemos que empezar a entender cuáles han sido las propuestas del gobierno nacional para mantener el empleo. La primera propuesta del gobierno nacional fue darle liquidez a las grandes, medianas y a las pymes en general mediante el modelo de garantías, dándole el 90% de garantías a través del Fondo Nacional de Garantía. Esa propuesta no fue efectiva. Definitivamente los bancos no tienen esa capacidad operativa de atender de un momento a otro esta cantidad tan grande de clientes. Lo mismo que les pasa a las clínicas, por poner un ejemplo. Igualmente, para los bancos no es suficiente la garantía. Un análisis de un crédito toma un tiempo. Están hablando de una cantidad de pymes que nunca han tenido acceso a la banca comercial. Entonces, tanto el gobierno nacional como los gremios hemos tenido que buscar una forma para que a las pequeñas empresas, e incluyo a las grandes, que también son muy importantes, les irriguen rápidamente una forma de sostener el empleo. Lo que hasta ahora se ha podido estudiar es lo que se llama un subsidio al empleo. En la propuesta que está sobre la mesa en la que han intervenido todos los gremios desde el Consejo Gremial Nacional, está el que se subsidien tres meses de los empleos que estaban a una fecha determinada en el sistema de información de la seguridad social que se llama PILA. De tal manera que, en vez de que las empresas vayan a los bancos y se endeuden para después tener que pagar, lo que se busca es que el gobierno nacional le traslade directamente a esos empleados ese recurso. Quedan varias cosas por resolver. Primero, el Estado debe atender el 100% de ese subsidio. Hay diferentes propuestas. Segundo, hasta qué salarios debe cumplir el Estado. Cualquier salario o hasta un tope de los salarios. Y tercero, el más complejo de todos es cuál es la fuente de pago que tiene el gobierno nacional para poder entregar ese subsidio. Porque las fuentes de pago del gobierno nacional tampoco son limitadas. El gobierno nacional recibe esos recursos de manera muy importante en las regalías. Todos sabemos la condición en que está el petróleo y adicionalmente también de los impuestos. Y por otro lado, las empresas estamos pidiendo que nos rebajen los impuestos. Entonces, la fuente de ingresos del gobierno es lo que el gobierno está estudiando desde la opinión de la Cámara de Comercio de Medellín y de la mía personal y de lo que estamos analizando desde la Confederación de Cámaras de Comercio. La solicitud nuestra sería que el gobierno establezca un tope en salarios y que pague o el 70% o si las fuentes de pago dan el 100% por tres meses. Entonces, ¿qué pasa? Esa generación de empleo por tres meses es una ayuda muy importante porque si el Estado le paga a las empresas los salarios de sus empleados, pues las empresas van a quedar con una posible libertad de caja para poder invertir en otros oficios, digamos, en otras partes de sus empresas. ¿Tres meses? ¿Hasta ahí? Porque de ahí para allá, con la caja que tiene el Estado, la guayna si se enreda. Es que es difícil que el Estado tenga para tres meses. Una cifra completamente irresponsable de parte mía, pues, porque nos habla que para sostener siete millones de empleos se necesitarían seis billones de pesos mensuales. Entonces, ahí sale la pregunta. ¿De dónde saca el Estado? Pues los macroeconomistas, el Ministerio de Hacienda, están mirando cómo logran endeudar al Estado a sus topes máximos por lo que yo le digo, porque es que el Estado de dónde se financia. El Estado se financia en las regalías fundamentalmente del petróleo, en el caso colombiano, y de los impuestos, pero no vamos a tener empresas para cobrar el impuesto. Entonces, pero bueno, el modelo ideal, en la opinión mía, que es lo que usted me pregunta, es que el Estado pudiera pagar el 70% de los salarios con un tope de salarios que todavía no se ha definido cuál es, por tres meses. Desde el punto de vista del margen de acción de los departamentos, de las autoridades locales y regionales, ¿hasta qué punto pueden, en estos asuntos económicos, cuando es un problema tan grande, tan macro, que depende no solamente de la nación, sino también de los asuntos internacionales? No, es decir, en el tema de la economía estamos demasiado interconectados. Por ejemplo, hemos estado haciendo análisis de que, sin lugar a dudas, cada una de las empresas grandes, medianas, pequeñas, van a atender de manera prioritaria la demanda interna, cosa que es una buena noticia, porque hay una reconversión hacia atender la demanda interna, pero la verdad es que hay un porcentaje muy importante de lo que producimos, que son materias climas importadas, por hablar de alguna base, que el trigo. Entonces, los acuerdos que se tienen que hacer ya no son los acuerdos desde las regiones, son los acuerdos entre los países, entre las naciones, porque, por ejemplo, para el tema de la seguridad alimentaria nos necesitamos mucho entre países, de manera que la economía no se va a cerrar de todo, no es posible, hoy no es posible cerrar la economía del mundo, seguirá habiendo importaciones y habrá una gran, gran oportunidad para recuperar la producción propia con productos que antes eran importados. Ahí, digamos, si uno soluciona el problema del COVID, nos queda un reto muy grande hacia la productividad, porque cuando se compra importado, pues es porque se compra productos de mejor calidad y menor precio que se producen en un país que en otro. Y lo que tenemos que ser capaces es reconvertir nuestra industria para ser más productiva y ser capaces de producir esos productos en términos de precio y de calidad que sean competitivos para la demanda interna. En el estudio que ustedes acaban de divulgar, el 88% de las empresas dijeron que solamente tendrían caja para aguantar de uno a dos meses. Y se imagina uno que ahí están especialmente golpeadas las empresas pequeñas, las empresas micro y medianas, que son el gran volumen de la producción en un departamento y en un país como este. ¿Qué va a pasar con estas empresas? O sea, ¿por qué ese golpe seguramente va a complicar este sector? No, no hay duda ninguna. No hay duda ninguna que aunque muchas de estas empresas no vayan a la Cámara de Comercio a hacer su proceso de liquidación, van a desaparecer. Todos los expertos financieros siempre dicen que las empresas se mueren por la caja. Efectivamente va a haber, y como le digo, va a haber unos sectores que aunque el gobierno les tire algún salvavidas de tres meses de salario, no son sostenibles, como los que ya hemos hablado. Sin embargo, hoy les repito, hay otros sectores que tienen una gran potencialidad de crecimiento. Por eso, para salvar el empleo, lo más importante que se debe hacer desde el gobierno nacional es pagar un subsidio de desempleo por estos próximos tres meses. Porque si se paga ese empleo, se genera demanda, porque es que ese es el mayor problema. Usted soluciona, en hipótesis, digamos que usted hipotéticamente soluciona el tema de liquidez y salgan todas las empresas a producirlo. Pero si nadie tiene un porcentaje muy bajito de la población, tiene salario, entonces, ¿quién va a consumir? Por eso, la única forma de mantener el empleo es fomentando la demanda, y la demanda se fomenta teniendo pagando los salarios. Ustedes específicamente, la Cámara de Comercio, ¿qué han hecho a favor de los empresarios en relación con todo esto? A nosotros nos ha tocado como institución una reconvención exactamente igual a la que le ha tocado a todos los empresarios, porque la gente ve, digamos, esas instituciones como unas instituciones ricas a las que no nos pasa nada. Claro, por supuesto, estamos muy, muy afectados. Primero, tuvimos que cerrar todas las sedes en todo el departamento, montar toda una plataforma virtual, y todos, todos, absolutamente todos los servicios de la Cámara de Comercio, desde retirar un certificado hasta pagar cualquier procedimiento, hoy es 100% virtual. Eso exige una reconversión. Adicionalmente, hemos estado presentando desde la página web de la Cámara de Comercio todos nuestros servicios gratuitos en todos los modelos de formación que la gente más nos ha pedido, sobre todo que yo tengo un chiste, yo soy abogada, digo que los abogados vamos a tener que hacer una especialización que se llama COVID-19, porque nada de lo que hemos aprendido en derecho ahora es válido. Hay que saber, hay un nuevo derecho tributario, un nuevo derecho laboral, un nuevo derecho contractual. Entonces, estamos tratando de darle a los empresarios unas herramientas de conocimiento de coyuntura, ágiles, sin costo. Adicionalmente, desde el Centro de Conciliación de Epitaje hemos abierto una propuesta para mediación empresarial, para tema de conciliaciones en términos de arrendamiento, para términos de insolvencia entre personas naturales, reconvirtiéndonos completamente. Adicionalmente, tenemos una emisora, tradicionalmente, que ha sido una emisora cultural y la transformamos en una emisora empresarial para que todas las empresas puedan, a través de esta emisora, ofrecer todos sus productos. Tenemos una página web que la llamamos BICRIN empresarial y en esa página web BICRIN empresarial hoy tenemos ya el portafolio de más de 500 empresas. Es también una página gratuita, tiene botón de pago, tiene modelos para domicilio. Lo que estamos buscando es cómo ayudarle a las empresas a abrir sus canales de comercialización desde la virtualidad. Y por último, la gran vacuna para esta crisis que se llama la solidaridad. Hoy más que nunca, la solidaridad es la única que nos va a ayudar a salir por lo menos temporalmente de esta situación dramática de pobreza. Entonces, hemos tenido aportes solidarios al sistema hospitalario, a la campaña de la señora del presidente, a la campaña del gobierno departamental, del gobierno municipal. Hemos estado en los 69 municipios ayudando con temas alimenticios, también con suministros para el sector hospitalario. Y yo creo que, yo siempre resumo esta situación en tres palabras para salvar el empleo. La primera es la liquidez en las empresas de alguna forma. La segunda es permitir que el mercado consuma y eso se logra si mantenemos el empleo. Y la tercera es el mundo no va a ser igual. Nada de lo que fuimos, somos, estamos en el mundo de la incertidumbre. El gran reto de la tecnología ya nos llegó, no es optativo, porque ante el miedo y la desconfianza que implica el tema de la salud, como dice, pues, es decir, yo de lo que más, tal vez la frase que más me ha gustado es esa, ¿no? que esta es una guerra mundial más grande que ha habido en la historia. La única diferencia es que todos estamos hablando para el mismo lado y eso es lo que nos va a ayudar sin duda alguna. Presidenta, a manera de conclusión, usted queda contenta si después de semejante problema, usted casi que nos presentó ahí ya su análisis final, su conclusión, queda contenta si después de todo este problema nos queda aquí. A ver, el reto más grande es cómo volvemos a involucrar a toda esa economía pequeña y a esa economía informal, no a la formalidad tradicional, pero sí para que puedan acceder a todos los beneficios del Estado y las instituciones. Si de esto nos queda un manejo más adecuado del medio ambiente y nos queda realmente en unos 3, 4 años poder volver a retomar la senda del crecimiento del 3% en el que ya habíamos logrado llegar. Presidenta, le agradecemos mucho, ha sido muy amable, nos ha ayudado entonces a entender cómo nos estamos moviendo en esto de la economía, qué bien entonces de aquí en adelante, le deseamos muchos éxitos y obviamente pues de mano de ustedes, de la Cámara, de los empresarios, pues ojalá entonces también tengamos mejores tiempos de aquí en adelante, que esté muy bien, muy amable. Muy amable, muchas gracias a ustedes. A ustedes también, les agradecemos mucho por haber estado con nosotros, los invitamos para que nos acompañen más adelante con otro tema de interés y con otro personaje que nos ayude a entender ese tema. Hasta entonces. ¡Gracias!